Entonces, una reacción igual, eso significa el bien y el mal, o la frase que dice en el amor, que el aprendido a querer es justo que sepa llorar, así como ella, al revés no, al revés, quien no ha amado, no sabe, no, no pierde nada, nada, no pasa nada, no, claro, como usted dice, ¿no? ¿Cuánto negocio es el tiro? A las 10, y si se va, a las 10, es lo pasivo, igual, la mujer, la mujer, la mujer, el dialéctica, un día un amigo me gustó, ¿quién come el marrimo? Ah, que de plato, un día, un espacio, el pobre, ¿por qué? ¿Cómo he cobrado, porque el pobre come el marrimo? creando dialéfico y muchos de los puestos. Alguien dijo, que es de clásico, pero tú sabes que sin avianza no hay la uva. ¿Pues eso te decía? Claro que me dice. Tiene que ser mucho en contra. ¿Se están entendiendo por ahora? La ley física, ¿no? La ley física. Entonces, en este problema, la explosión hace de que las tres partículas, ¿hacia dónde van? Hacia grandes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esta va hacia atrás? Estas dos deben ir más rápido a ser grandes. Porque si este es 100 y este es 20, estos dos suman 80. Si este es 100 y este es 80, estos dos suman 20. Pero, ¿qué pasa si este es 100? Y este ya no va para adelante, va para atrás. Entonces, ¿qué pasa si este es 100? va a ser menos 20. Entonces, estos dos tienen que sumar 120. Y, ¿qué ocurre si este es 100 y este es 80, pero para atrás? Estos dos tienen que sumar, ¿cuánto? ¿Cierto? y no hace problema yo podría cambiar los ángulos o sea 60 a 30 60 a 30 entonces tiene la misma masa si hacia arriba es más 20 hacia abajo tiene que ser menos pero como este es mayor uno que el otro entonces los debo recompensar por la velocidad ya las velocidades no van a ser iguales cuando son iguales las velocidades cuando hay simetría y siempre y cuando estos ángulos como son iguales pero si este es 60 y este es 30 ya estas velocidades van a ser diferentes y la respuesta es un poquito más entonces no vamos a voy a cambiar pero rápido porque como hace su compañero todo mejor pero lo que ya me han comprendido me gustaría el día de que propongan un problema esto pero ¿pasa a dónde? es igualito pero la partícula C ya no se mueve hacia adelante sino y para los que tienes un libro esto está resuelto 3 3 4 3 4 3 4 4 se han perdido tiempo de revisar ¿no? verán que hay cantidad de problemas es el problema 3 de la página 343 4 5 5 6 6 8 10 9 11 10 Gracias.